¿Quién no dice una mentira por conservar un amor? ¿Quién no inventa una historieta por evitar un dolor? ¿Quién no se moja los labios con otros que sepan a miel? ¿Quién no cae ante el deseo y terminar siendo infiel? Recordar todo en silencio, como extraños nos sentimos Paso a paso detallamos, con sí mismo comparamos Y esa duda que nos mata y que asalta, que amenaza Tu sentido los vulnera, los tortura, los delata Y no saber si es mejor Mientras duermes le relatas Amor, se pareció tanto a ti Que no pude guardar En mi cuerpo el deseo Que la tuve que amar Sentí la necesidad De tenerme que entregar Sentí miedo, sentí el beso Que no puedo equivocar Fue como llegar a casa primero de mi viaje Como empezar de nuevo Después de disfrutar Como adelantar las caricias Cuando nos pensábamos casar O sentir la melodía Antes de hacer esta canción Como si la noche durara un poco más En vez de amanecer Como si la lluvia cayera Sin presagio cuando hay sol Como si el sueño se realizara Mucho antes de vivir Como si el niño llorara Tan igual Sentí miedo, sentí el beso De quererme enamorar Otra vez Y no podría decirle otra cosa Si la veo Que siguen viviendo en mí Quisiera hacerte feliz Y no puedo Y no podría decirle otra cosa Si la veo Que no soy yo quien decide En este caso Por eso el motivo y la causa De mi fracaso Y no podría decirle otra cosa Si la veo Que la extraño Que lo siento Y no podría decirle otra cosa Y no podría decirle otra cosa Si la veo Que lo siento ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.